El espejo está abierto, el espejo está abierto, el espejo está abierto, yo nunca he visto, seguramente usted tampoco ha visto una imagen de un profesor de San Pedro, o de cualquier otro santo. Entonces es como, pues un poquito de falta de respeto incluso de tener una imagen rota, no debe de ser, más que nada porque alberga energías naturales, es más fácil. Si ahorita lo estamos viendo con la mirada, no debe de ser. Ok, es que además de inmediato nos hagan la atención. Gracias. 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 Gracias.